Con mucho dolor y con nostalgia al recordar a su madre, la señora María Bella Mantuano Zambrano, es así como se encuentra uno de sus hijos, Jefferson Farías. Él no borrará de su mente aquel 5 de marzo de este año, cuando lo llamaron sus familiares a decirle que su progenitora había muerto. Él nos cuenta que el 3 del mismo mes fue ingresada al hospital Liborio Panchana porque presentaba fuertes dolores. Mi mami andaba con un dolor aquí. Entonces ella me dice, me voy a la casa. En el trayecto que pasaron las horas, una vecina de aquel lado que se llama Mariluz, ella me llama como las 8 de la noche, si no me equivocaba, ya se le había desmayado. Le llamó, la subimos al carro y lo hemos ido. Ya internada, lo que le pusieron fue el suelo y oxígeno, nada más. Eso fue todo lo que le pusieron. Los días pasaban y al parecer los parientes no observaban mejoría en la paciente. Su cuadro clínico se agravó, por lo que debía ser trasladada a una casa asistencial de la ciudad de Guayaquil. Pero por no contar con el código para transportarla, no pudieron hacerlo. Según nos narra Subástago, en el mencionado hospital no recibió la atención que requería oportunamente, por lo que lo cataloga como una aparente negligencia. Y viene el doctor y me dice, tu mamá tiene la válvula aórtica, la vena principal, la tiene hinchada como un dedo. Tu mamá lo que tiene ahí es una bomba de tiempo, que tu mamá en cualquier momento se le puede reventar esa válvula. Yo le digo, doctor, ¿por qué le? Si yo el 24 de febrero la traje y no me dijeron eso. ¿Y por qué ahorita que la traigo? Me dicen eso. O sea, no entiendo qué clase de doctor es. Yo llamé a Guayaquil a Luis Vernaza, llamé al doctor Abril, o sea, y llamé al doctor Pong. Digo, doctor Abril, le digo, tengo a mi mamá y grabe una cansa entre la navidad. Dile que te den el pase de Guayaquil, que yo en cualquier hospital, en la clínica que vaya tu mamá, yo voy a estar ahí. Se lleva el suministro, ya te tengo, dice el código. Te tengo el código y te tengo el nombre del doctor, que ahorita está de guardia, Luis Vernaza. Solo quiero que llame a este teléfono a Luis Vernaza, que a mi mamá la están esperando allá, ya la están esperando porque ya hablé. Entonces me dice, no, yo no puedo darte el pase, nosotros tenemos que esperar la orden de Guayaquil de los hospitales. Pues ella me apretaba y le decía, mami, por favor, no te vayas. Le digo, no me dejen. Entonces llegó el día domingo y mami era más, 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 nada. Nada, no había reacción, pero ella se estaba con ese oxígeno. No tenía nada más que solo eso, no le habían puesto nada. No le habían puesto nada más. Solo era ese oxígeno porque eso es lo típico que ponen en ese hospital. Y a mi mamá ya era así, ella no aguantaba. Ella ya la estorbaba, ella no quería estar siguiendo, me era así, se aguantaba. Y ella decía, denme en agua. El doctor dice, no le den agua. Entonces nosotros cogíamos la copita, la tapa del agua, le dábamos un poquito. Y se hacía, no sé, denme más agua, cuando le volvíamos a dar un poquito. Y ella era con eso, en agua, en agua, en agua. Cuando llegan pasando las horas, no a mi nada, no había reacción, no le daban el pase, nada. Esperábamos, mi hermano llama y dice, mi mami se murió. Mi mami murió. ¿Qué pasó? Que meten a un paciente accidentado en el área en que mami estaba, pero ya había llegado muerto. No lo examinaron cuando lo cogieron en el accidente, si estaba vivo o muerto. Si no es que lo llevan y lo meten de una en el área. Estaba su mamá. Claro. Y de entre llega el familiar del paciente que había muerto y pega un grito. A lo que pega el grito, el familiar del paciente que había muerto, mami se sofocó. Lo aguantó. Me decía, sáqueme a esa señora y mami dice que le taparan los dedos porque yo no aguantaba. Ella se sacó eso, nada. Y mi hermano le decía, pero sáqueme a esa señora que mami se puso muy mal. ¿Qué pasó? Sáqueme eso que ese grito, no aguanto. En ese trayecto de que mami ya no aguantaba eso, que mami le dio un infarto. Usted es prácticamente cuestión de que no se haya trasladado a su mamá de una manera oportuna. Claro, una manera oportuna. Claro, todo eso fue lo que pasó porque... Mientras estuvo ahí, al parecer no habría recibido la meditación, el oxígeno. No, solo el oxígeno, nada más. Y cada ratito llegaban según a examinarla, pero no. Realmente mami estaba abandonada. La vida de la señora María se apagó a los 52 años. Jefferson junto a su madre emprendieron un negocio y tenían varios proyectos. Él, a pesar de no contar con buena salud estable, de a poco los está cumpliendo. Ahora solo le quedan los recuerdos de aquel maravilloso ser que lo trajo al mundo y con quien compartió hasta sus últimos momentos. Me quedamos juntos, íbamos de viaje juntos, me iba a visitar a médica, nos tocaba viajar y íbamos porque yo no me desprende, mamá. O sea, no hace falta vivir por esta noche y verla, le dije. Viendo hablando ahí con ella, le dije, ¿por qué me había dejado? Yo le dije, pues ahí que tú le llamé a mí, se fue fuerte. Le dije, yo he visto, yo he visto un brinco en el trayecto de que ella se me fue a sufrir mucho. Un sufrimiento duro que a veces voy al cementerio. Yo miro esa tumba, ahí no me da ganas de llorar. Llego aquí a este caso, es una soledad que veo. Algo que uno ha querido bastante, es bien duro. Dos cuartos arriendo que estamos haciendo y que ahorita lo estoy terminando yo y atrás también. Dos cuartos, ese era el proyecto de los dos porque ya no diré, aquí a mí trabajan. A la experiencia que he vivido en Liborio Panchana lo que se necesita son doctores de experiencia. Aquí en Liborio Panchana lo que hay son puros jóvenes, no tienen experiencia para nada. Desde enfermera a doctores no tienen tampoco la buena atención para el paciente, porque a veces son hasta agresivos y molestos. Por ejemplo, los doctores últimos que mi mamá me atendieron fueron agresivos en palabras y no hacían caso. Zulis Sánchez, Antena TV.